Gracias y buenas tardes a todo el mundo y gracias por invitarme y por venir a este evento que habéis organizado. Como tengo poquito tiempo, os voy a contar. Lo que yo voy a contar esta tarde básicamente es el resultado del trabajo de un equipo de investigación. Me ha tocado a mí presentarlo esta tarde. Generalmente viene en otra ocasión el jefe, Nicolás, pero es el trabajo de mucha gente durante muchos años. Nosotros llevamos trabajando en medio ambiente y salud pues ya 30, 35 años. Y como ha dicho el moderador de la mesa, nos hemos centrado fundamentalmente en mujer y en niño. Y en patología muy relacionada con mujer y con niño. Porque vamos persiguiendo fundamentalmente, al estar pegados, somos de la facultad de medicina, vivimos pegados a un hospital y vemos lo que pasa en el hospital, lo que pasa de qué enferma la gente y qué es lo que le pasa a la gente. Fundamentalmente eso fue lo que nos hizo movernos en el estudio de por qué ocurren las cosas. Y yo voy a centrarme en cáncer de mama. Antes comentaban que endometriosis es una patología muy prevalente, pero mucho más es el cáncer de mama. Y probablemente todos los que estamos en esta sala conocemos a alguien con esa patología. El cáncer de mama y el papel que la exposición a plaguicidas, yo llamo plaguicidas, que es lo mismo que decir pesticidas. Pesticidas es una traducción literal del inglés. Plaguicidas es la expresión más castellana. El cáncer de mama es un problema. Es un problema y lleva siendo siendo un problema gordísimo en España y en los países que nos rodean durante los últimos años. Y las gráficas lo indican y los números lo indican. Y yo voy a decir cuatro cosas que probablemente vosotros no conozcáis. Y es lo siguiente. El cáncer de mama, nosotros en Granada tenemos un registro que nos permite saber quién enferma de esa patología y qué característica tiene en esa enferma. Y lo tenemos lo que se llama el registro de cáncer desde el año 1985. Bueno, pues todos los años hay más casos de cáncer de mama que el año anterior. Es decir, la incidencia no deja de crecer. Lo que ha cambiado es lo siguiente. Cuando yo empecé a estudiar esta patología, el cáncer de mama se diagnosticaba en mujer ya casi, casi llegando a la menopausia. En torno a los 50, 55 años. Era un cáncer posmenopáusico, cuando ya la mujer no tenía la regla. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Pues que cada vez se diagnostica en mujer más joven. En mujer de 25, de 30, de 35 años, cuando la mujer todavía tiene la regla. Y generalmente, de una agresividad, ahora el cáncer que se diagnostica, a pesar de que se detecta generalmente antes, siempre y cuando haya pasado por lo que es el cribado, que solamente las mujeres pasan por mamografía a partir de los 50 años, no antes. Si antes está, no se puede detectar. Cuando se detecta en edades más tempranas, suele ser más agresivo. ¿Y nosotros por qué nos interesa en cáncer de mama? Porque nos interesan los estrógenos. El cáncer de mama fundamentalmente se produce por una exposición a estrógenos. Ya hemos hablado, y ya se ha oído esta tarde hablarle la palabra estrógenos. Hay dos tipos de estrógenos. Los endógenos, los que produce nuestro ovario, los que hace que tengamos unas características sexuales secundarias determinadas, que tengamos tetillas, que tengamos las caderas como las tenemos y que podamos ser madre, es debido a que tenemos estrógenos desde el momento que tenemos la regla hasta que se nos retira, desde menarquia hasta menopausia. Eso también ha cambiado. La regla cada vez la tenemos antes, la menopausia cada vez la tenemos más tarde. Esos son estrógenos endógenos. ¿Y qué hace que estemos expuestos a estrógenos endógenos? O que dejemos de estar expuestos por el número de hijos, cada vez tenemos menos. He da el primer hijo porque es cuando la mama, cuando la célula mamaria se hace fuerte, se diferencia y es más robusta y es más fuerte frente a un tóxico externo. Cada vez tenemos menos hijos y cada vez le damos menos de mamar. Pero es que encima estamos expuestos a una serie de estrógenos exógenos. Y muchos de los pesticidas que hay en el mercado se comportan como tales, se comportan como estrógenos exógenos. Y ese es el problema. Y el problema es que cuando nosotros cogemos una mama, cuando alguien va al hospital y convencemos a los ginecólogos, a los cirujanos y a los de las unidades de mama que convencen a las mujeres para que nos den un trocito de esa mama y la llevamos al laboratorio y la analizamos, ¿qué encontramos en esa mama? Pues encontramos fundamentalmente muchas sustancias de las que tenemos a nuestro alrededor. Encontramos muchos pesticidas, porque los pesticidas los tenemos dentro, los tenemos dentro de nuestro organismo. Y esto no es una ciencia antigua, esto es hoy en día. Nosotros ya vamos publicando la presencia de pesticidas en los tejidos humanos desde hace muchísimos años. Y nuestra manera de hablar, se lo decía antes a mis compañeros, es mediante publicaciones científicas. Y tenemos publicaciones donde dice que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sea pesticida o no sea pesticida, lo incorporamos y lo tenemos en nuestro organismo. ¿Hasta cuántas cosas tenemos? Pues esa es la gran tragedia. Cuando nosotros cogemos una mama de una mujer sana o de una mujer con cáncer de mama, encontramos la friolera de, y perdonad que voy a insistir en los números, 17 pesticidas, 37 bifenilos, 10 PCBs hidrosilados, diosina y furanos 15, 8 bifenilos policlorados, retardadores de la llama o estrés de retardadores de la llama. Probable son muchos más, probablemente son muchos más, pero nuestras máquinas, nuestros cromatógrafos y nuestra inhabilidad para saber detectar más cosas solo nos ha llegado a decir que hay estos, pero probablemente hay muchas más cosas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo eso ha llegado ahí? Pues sencillamente, pues como decía Ruth, porque está en el agua, porque está en el aire y porque está en todo lo que comemos. Somos los tope de la cadena trófica. Nos comemos todos los pequeños residuos de otros seres vivos que están en el ambiente. Nos vamos comiendo todos los residuos de los demás. Luego somos los más, el mayor basurero, si lo podemos llamar así. Fundamentalmente, de pesticidas persistentes y bioacumulables. Para que un pesticida sea persistente y bioacumulable, ¿qué característica tiene que tener? Una cosa, cloro, algún halógeno o bromo en su estructura. Ya ahora hacen los que no tienen cloro y bromo y dicen que no se voy a acumular. Después lo voy a decir si tengo tiempo. Fundamentalmente son esos, ¿no? Pero, fijaros, ya esos los prohibieron. El DDT, el lindano, el de endosulfán, los órganos clorados lo prohibieron fundamentalmente porque se dieron cuenta que era un problema para la salud. Hubo que demostrar el daño para legislar. Primero el daño y después ya pondremos remedio. Pues resulta que los que también están implicados en esta conferencia, hace nada han sacado ríos, un libro interesantísimo que dicen ríos hormonados. Y dice la gente, bueno, eso será de los ecologistas que dicen esas cosas. No, esos son datos, datos de las administraciones, de las confederaciones hidrográficas de España, que tienen la obligación por la ley de aguas de hacer una serie de medidas en el agua. Y resulta que van y miden, y eso es un dato público y está ahí, y lo publican, y resulta que de lo que se prohibió como el DDT a finales de los ochenta siguen estando en las cuencas hidrográficas españolas, en las diez de las que le han mandado datos. ¿Por qué está ahí? No tengo ni idea, pero está ya en concentraciones muy pequeñas. Pero ese es el otro problema, es que las concentraciones pequeñas no son un problema y son disruptores endocrinos relacionados con patología hormonal, como cáncer de mama y como endometriosis. Pero lo que yo quiero insistir esta tarde, no es un problema solo de lindano, de EDT o de metoxicloro, es que cuando tenemos muchas cosas y cuando miden cien pesticidas en las aguas, se encuentran cincuenta. Y esos cincuenta están en la mama de la mujer, en la orina de un niño. Y eso es un problema. Es un problema como lo también es lo que estamos estudiando. No teníamos información en los nuevos, en los órganos fosforados, en el colpirifo y en el glifrosato. Pero es que también lo estamos encontrando en las muestras biológicas que estamos estudiando. Y ya lo encontramos en la leche materna, no solamente nosotros. Como vehículo de una madre decíamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estudiamos mujer? Porque la mujer es importantísima para una sociedad. Y lo decían antes. Porque es la que lo lleva dentro y la que sin quererlo se lo pasa al hijo durante el embarazo y durante la lactancia. Es la que esa concentración puede determinar determinadas enfermedades. Pero también es responsable de lo que en el entorno está ocurriendo. Comentaba yo antes, no hay datos de cáncer de mama y trabajadores en agricultura. Pero es que la mujer, compañera del agricultor, no solamente cuida al agricultor cuando se pone enfermo, sino que se expone a lo que el marido está utilizando. Y probablemente se expone de manera ocupacional, aunque no esté declarado. Que eso es otra de las cosas que tenemos que comentar. Terrible. Voy a simplemente deciros que hemos hecho varios trabajos específicos en cáncer de mama y exposición a pesticidas. El primero que hicimos fue con la hipótesis de que las mujeres almerienses iban a estar mucho más expuestas, iban a tener mucha más probabilidad de cáncer de mama que las mujeres de Granada. Porque fue cuando empezó a proliferar el cultivo bajo plástico en la zona del elegido. Y ese fue el planteamiento de mi tesis doctoral de hace ya 20 años. ¿Qué nos encontramos? Pues que no. Que las mujeres de Almería y las mujeres de Granada están igualmente expuestas. Vivimos en un mundo globalizado y nos exponemos igualmente. Salvo que trabajemos dentro del invernadero. Pero la mayoría de los que estamos aquí no tenemos una exposición ocupacional. Tenemos una exposición de por vivir. Lo que sí encontramos es que, y voy a ir muy rápido, es que las mujeres que tenían cáncer tenían una carga exógena química en su mama muchísimo mayor que las mujeres que no tenían cáncer de mama. Luego, lo que te está haciendo esa exposición particular, esa carga química exógena dentro de tu cuerpo, es tener más papeletas del sorteo. No va a hacer que tengas cáncer de mama. Va a hacer que tengas mucha más probabilidad de desarrollar en la enfermedad. No se nos puede olvidar nunca que las enfermedades son de causa multifactorial. Pero está mi hija aquí sentada, que ha venido a verme. Y yo, una de las cosas que yo decía antes de cáncer de mama es que hay que tener hijos pronto. Ella no puede preñarse aunque tenga 22 años. La sociedad no lo permite. Pero sí podemos evitar que se exponga pesticidas que pueden ser un problema para tener más probabilidad de cáncer en el futuro. Eso es evitable. Y hay que decirlo aquí y hay que decirlo. Alguien tiene que hacerlo. Nuestra labor como investigadores es hacer estudios, dar datos, publicar y denunciar lo que estamos encontrando. Porque encima lo hacemos con financiación de entidades, Instituto de Salud Carlos III, Unión Europea, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que nos llevan dando dinero para hacer investigación. Dinero de todos nosotros, de todos ustedes. Y todos tienen que conocer y leer lo que estamos haciendo. Eso sí se puede evitar. Y ya no digo más nada. Gracias.